Buenas chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo por el canal y hoy vamos a hablar de un juego, o mejor dicho, de dos juegos. El por qué es simple. Hacía mucho tiempo que no se venía a hablar simplemente de algo y a dar mi opinión sobre eso. Y hoy es un tema que me llama mucho la atención, porque estamos hablando de los dos juegos más fracasados y caídos en desgracia de toda la franquicia Fire Emblem. Y por qué, siendo considerados los peores de la saga, acabaron así. Vale, bajad las espadas. No he dicho que los fans sean quienes los consideren los peores de la saga, o que a mí personalmente no me gusten. La saga de Tellius, la historia de Ike, es una de las mejores joyas de la saga Fire Emblem, algo que todo el mundo tiene que probar. Un protagonista carismático, que evoluciona con el paso de la aventura y de los juegos, un set de personajes increíbles, muy bien planteados y desarrollados, una jugabilidad desafiante, pero mayormente justa, y sobre todo, una historia increíblemente elaborada para esta saga. Entonces, ¿por qué el título y la miniatura del vídeo? Admito que ha sido para llamaros un pelín la atención, pero tranquilos, no es clickbait el que miente. Realmente, y aunque me duela decirlo, Fire Emblem 9 y Fire Emblem 10 fueron los juegos más fracasados de toda la saga Fire Emblem de verdad. Por lo menos, a ojos de Nintendo siendo toda una desgracia. Las ventas de estos juegos fueron increíblemente mediocres, por una buena serie de motivos. El primero, y que afectó a Path of Radeon sobre todo, fue su plataforma. La Gamecube fue una gran consola, sin duda, pero acabó opacada por la Playstation y vendiendo muy muy poco, aun cuando era incluso más potente. Muy pocos juegos de esta época se salvaron de caer en el olvido, como lo fueron por ejemplo Wind Waker o Smash Bros. Melee. Fire Emblem no tuvo tanta suerte. La saga apenas llevaba un tiempo fuera de Japón, con resultados decentes. No maravillosos, mucho menos una maravilla gastronómica como lo son ahora, pero sí estables y hasta podría decirse que positivos. Sin embargo, el fracaso de la Gamecube y la pobre publicidad de la época hicieron que el juego no se conociese demasiado. Como muchos otros, os recuerdo que Twilight Princess estaba pensado para salir en Gamecube, pero se le reconoce por su versión de Wii. Por culpa de estas cosas, Path of Radeon, siendo una historia muy bien montada y con muchísimas horas de entretenimiento, acabó pasando sin pena ni gloria por la consola. Pero la peor parte de todo esto se la llevó Radeon Down, su secuela. Nintendo fue benévolo con sus IPs, muy pocas habían cumplido sus expectativas en Gamecube. No por culpa de las propias IPs, sino por la consola. Hasta Mario tuvo problemas, por lo que les dio otra oportunidad, aun si habían repercutido un fracaso. La nueva videoconsola de Nintendo, la Wii, no solo vendió muchísimo más que sus competidoras de esa época, sino que aun por encima albergaba grandes bombas como lo eran Super Mario Galaxy o Twilight Princess. Por lo que la publicidad era a bombo y platillo todos los días. Y aun con todo esto, Radeon Down, siendo incluso el primer Fire Emblem doblado al español... No consiguió apenas medio millón de ventas. Las causas una vez más eran dispares, pero en su mayoría, la culpa ya no fue por la videoconsola, sino por ser una secuela. Esto fue un mal movimiento por parte de Nintendo. No todo el mundo iba a arriesgarse a jugar algo que no sabían si iban a entender a la perfección. Y así Fire Emblem 10, aun en una de las mejores consolas de Nintendo, se estrelló con muchísima fuerza. La historia de Ike envuelve el desarrollo y crecimiento de un mercenario totalmente novato, un inútil que no sirve para gran cosa en el momento en el que empieza a pelear. Rodeado de un mundo totalmente hostil, en el que puede perder a su familia en cualquier momento. A lo largo de los dos juegos, Ike crece, evoluciona, crea lazos y se convierte en todo un héroe, pasando por un millón de cosas. Por una vez, y siendo un precedente, ni siquiera era un dragón maligno o algo por el estilo quien movía todos los hilos, sino algo más grande. Sí que es verdad que había cierto interés divino en el tema, pero la gran mayoría de la trama era política. En cierto modo, algo muy nuevo para la franquicia, pero eso tampoco fue suficiente por desgracia. Estos juegos no solo incluyeron además a los transformistas bestia, sino que desarrollaron toda una historia increíble, con una muy buena trama, diferentes clanes, poderes, influencias... Los Lagud son una de las sociedades mejor escritas que podemos echarnos a la cara, y personalmente albergan a uno de mis personajes favoritos. La conexión entre un juego y el otro también estaba muy bien montada, atando la mayor parte de cabos de Path of Radiance, que de por sí tampoco es que acabase mal cerrado, sino con alguna que otra lagunilla, dando un gran y heroico final al gran protagonista que es Ike, con el elenco de personajes jugables más grande de toda la saga, y si bien no perfecta, esta saga tenía potencial para un tercer título. La saga Tellius fue un fracaso, de eso tenemos que estar todos de acuerdo, pero cualquiera que acabe de entrar a Fire Emblem o aún no se los haya jugado, debe probarlos, porque pese a todo, son grandes títulos. Es irónico, ¿sabéis? Yo odiaba a Ike, tuve mi época de competitivo en Smash Bros. Brawl, y Lucas, que era mi main, era especialmente débil y frágil, un solo espadazo de Ike podía mandarlo a la estratosfera si me descuidaba. Sin embargo, ahora me parece uno de los mejores lores de toda la saga. Como yo, muchos lo conocieron por Smash antes que por Fire Emblem. En aquella época, aquellos que no leían siquiera los trofeos de los personajes, aseguraban que era el hermano mayor de Marz o algo así. El mercenario legendario tiene su propia historia, su propio foco, y desde ahora mismo os recomiendo ir a probarlo sin perder un solo minuto. Puede haber un buen puñado de elitistas diciendo que estos juegos no son para tanto, y por supuesto, no le hagáis caso a cualquier hater que diga que la historia no está bien montada o algo por el estilo. Como ya os he dicho, me parece una de las mejores tramas políticas que podían haber incluido en un juego de Fire Emblem, y ni siquiera es del todo complicada, por lo que, aun estando bien montada, todo el mundo puede entenderla sin mayor problema. Los personajes también son una maravilla, si bien es verdad que se les puede mejorar algunas cosas, no le veo por qué decir que este juego no es recomendable. Es complicado y quizás no el mejor para entrar a la saga, pero si ya lleváis un tiempo dentro y aún no lo habéis probado, o queréis simplemente intentarlo, yo totalmente os digo que lo hagáis. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hacía mucho que no me paraba simplemente a hablar y a dar mi opinión sobre algo de este estilo, creo que debería empezar a hacerlo más, porque siempre me ha gustado y siempre me he dedicado a este tipo de cosas, y decir lo que pienso sin ningún tipo de tapujos, porque para mí, por lo menos, la saga de Tellius fue una gran saga, dos juegos muy disfrutables, muy bien conectados, muy bien cerrados, y con muchos personajes a los que les he cogido cariño. Como ya he dicho antes, uno de los propios personajes, la Wood, es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Así que, sí, no sé por qué no he estado haciendo estas cosas antes, o por qué directamente no he hecho este vídeo, nada más me ha acabado Radiant Dawn. Pero, ya tenéis mi opinión, ya tenéis mi recomendación, no perdáis un minuto más. Si os ha gustado, dejad un like, lo que sea, comentarios, todo lo que queráis, por favor, compartidlo, si podéis, que me haríais un gran favor, uniros al Discord y al canal secundario, que los tenéis abajo en la descripción, y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. ¡Chao!